Bueno, los invitados ya están en el escenario, así que, por favor, competidores, pueden ir pasando. Ahí están pasando aquello. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Tranquilo lo hacemos. ¡Que se pura! ¡Que se pura! ¡Por donde entro! ¡Por donde entro! ¡Ciniparque! 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 ¡La concha de tu madre! ¡Ciniparque! ¡Silencio, por favor! ¡Escuchá la concha de tu madre! ¡Escuchá! ¡Escuchá la concha de tu madre! 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 En el cantón, Rosal. ¿Qué trans-Argentina? ¿Un ruido o no? Chingo de barros les traemos hoy. Vamos a darle bien cabrón. Bancame, Chiri, bancame, Chiri, bancame, Chiri. Por favor, le voy a pedir a todos los presentes máximo respeto para Blue One. Se los pido, por favor, que esto es Argentina. Acá no va a mandar silbando a nadie. Acá no va a mandar silbando a nadie. Máximo respeto, por favor. Competidor, a mi derecha, presentate. ¡Ey yo! Chiri, Flo, Parker, Lanús, Zola, Surclam, Moste Chingolo, Los del Boío. Esto ya está sorteado. La derecha. ¡Maldito no! ¡Maldito no! ¡Maldito no! ¡Ok, estamos! ¡Pugliese, Pugliese, Pugliese, Pugliese! ¿Ya estamos? ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¿Se me escucha bien? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! Yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales, pero pará, 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 pará. Con este salame la tengo picada. No se merece esa entrada. El Gambar King hace rato que me falta respeto. Hablando gilada. Este puto se cree que puede venir a hablar de fierro solo porque me tiene fe que desatino. Pero les juro por Ricardo Iorio. Hoy les voy a enseñar el metal argentino. Vamos a rapear, vamos a rapear, venimos a tocarnos. Venimos a rapear o a hacer circo, qué chingados. ¡Que se cura! 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 Hoy les voy a enseñar lo que es el metal argentino. Y llegó el ginecólogo y se escucha. ¡Papá! Nicolau, hoy te vas herido por lo que sale de mi cabeza. ¡Cunlao! Vino derecho a su... ¡Vino derecho! Vino derecho a su muerte. Pero confía en su escritura. Cree que a nada le erra. Y lo vemos llegar con esas barras encima. Como judío en la segunda guerra. ¡Vino! Porque venís débil de show, de actitud. Con barra no alcanza para posicionarte. ¿Se acuerda cuando le tiraron sopa a la Yoconda? Eso es lo que deberías hacer vos. Alimentar a tu arte. Soy Pedro Pascal. Soy Pedro Pascal. Después de los 40 se dieron cuenta de mis dotes. Y hoy soy un mandaloriano de ley. Me dijeron, te damos un mexa para que cases en las vacaciones. Y this is the way. Subo con la pija durísima. Ese es el secreto para hacerlo llorar tanto. Encima, mi pija es hermosa. Las chicas me la miran y dicen, ay, es un encanto. México nos mandó a su príncipe. Quieren detener a esta verga. Que deje de bailar entre sus cantos. Pero el boludo del príncipe azul cree que si me la besa me va a romper el encanto. Delivery se llama eso. Delivery se llama. Me va a romper el encanto. Nadie te conoce por tu escritura. No quieres intercambiar roles. Vos te hiciste conocido por laburar gratis para los youtubers españoles. ¿Cuántas veces saliste hablando de mí? ¿14? Por eso se complicó tu llegada. ¿Tu nacimiento fue con ayuda de force? ¡Oh! 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 Fue con ayuda de force. Los pibes del barrio con los dedos penchados por tocar el pianito. Y ninguno sabe de arte. Blue One también con los dedos manchados, pero por usar esmalte. Nació en Tijuana y se pinta las uñas. Por eso te decían el crosti. Te lo explico de nuevo. Es imposible que se manchen las yemas. El que no tiene huevos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chile Plano Parque! ¿Se escucha bien, loco? ¡Oh! 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 Este hippie fue mal donado. Me tratan de facho, de milico, pero eso es un cazabobo. Siempre hay un boludo que lo muerde. Lo hago para que cuando piensen en este Everest, los asuste las botas verdes. Las escritas crearon una grieta entre Argentina y México. Y todos sabemos que eso atrasa. Por eso me mandaron a curar la grieta. Y a esa franca le puse gasa. Y a esa franca le puse gasa. A vos hace rato que te hice la cruz. Y hoy no tenés salvación. Pero él cree que al tercer día va a resucitar. Eso es una crucifixión. Crucifixión. Hoy pienso usar todo mi cuerpo para lastimarte. Y espero que esas heridas se te infecten y te salga pus. Pero no importa lo que mi cuerpo exprese. No es nada personal, Jesús. Mirá esa cara de Mapuche Trucho. Mirá esa cara de Mapuche Trucho. No la puede caretear aunque quiera. Si la última vez que se lavó el pelo, hizo una marcha para que le devuelvan su tierra. Hice una marcha para que le devuelvan su tierra. En una escala del 1 al 10. ¿Tenés jabón en tu casa? ¿Qué pasa? ¿No la entendiste? Esas son las únicas barras que no cazan. Esas son las únicas barras que no cazan Escuchá, lo pienso arreglar a las piñas Para que vea como un batallero se forja Pero se me va la mano y lo deformo todo Esto es el Cristo de Borja Y me mandan otro Mexa que se cree Hidalgo Y en sus costillas le doy con mi léxico Cuántos gritos de dolores tienen que escuchar Para entender mi independencia de México ¿Viste? Esa no la gritó nadie Muy mexicana, por eso el silencio de la grada Pero los que garparon tu cachela, estadía y el vuelo Son los argentinos que pagaron la entrada Después analizan mis batallas Y lloran cuando hablo de fútbol, Messi y el Diego Entiendan que mis barras son un espermograma Van a analizar lo que me falta de los huevos Como que tiene una banda metalera Y ese gusto musical lo heredó de su pueblo natal De chico vivía cerca de la frontera con USA Y como todo saltamuro, te criaste tocando metal Y me va a querer correr con que me criaron los mexicanos Como si de chico hubiera sufrido algún tipo de abandono Aunque ahora entiendo por qué voy de barra en barra Como si fuera Tarzán Porque me criaron los monos Agua Agua Y entiendan Estas son batallas de rap Acá no hay falta de respeto Lo que pasa acá arriba es entre el mugroso este y yo Nadie más Si yo hablo de religión, no es una falta de respeto Si yo hablo de mujeres, no es una falta de respeto Si yo hablo de raza, de países, no es una falta de respeto ¿Saben lo que es una falta de respeto? ¿Qué? ¿Saben lo que es una falta de respeto? ¿Qué? ¿Pueden poner las imágenes? Ah, no Ahí lo tenemos Alejandro Gómez Publicando esas cosas de su país ¿Ven la banderita? ¿Ven la banderita? Prender fuego, la bandera de tu país Es una falta de respeto Hablar mierda de los próceres de tu país Es una falta de respeto Es más, yo tengo amigos mexicanos Y mucha gente en México que me sigue O sea que para mí es una falta de respeto Así que, así que esperá Pásame, pasame, pasame Acá tenés, mirá Escuchá Maricón A vos que te gusta llamar la atención A ver si te dan los huevos Sacame la bandera y prendela fuego A ver si te dan los huevos A ver si te dan los huevos A ver si te dan los huevos Soy el uno Muerto Muerto Estos Estos son factos Que te rompen el ojete Y no los de tu face off Donde te hiciste el Dani Trejo Por sacar un machete Y hablando del face off Fuera de joda Y sin rencores Ahora entiendo por qué pensás que sos el rey Elvis Presley Todos vimos tus temblores Y cuando Y cuando vuelvas a México Y cuando vuelvas a México Te van a recibir con honores Porque hoy Te convertí en eso que tanto odiás Un prócer Diste la vida por tus colores Y para ustedes Hater Que siempre me criticaron Nunca se olviden Que hoy Defendí su bandera Después de todo lo que me criticaron Así Nunca se olviden Que hoy defendí su bandera Después de todo lo que me criticaron Así que chúpenme bien la pija Y ahora sí Vayan y digan Que Chili Parker es mexicano Raúl 1 La concha de tu madre Raúl 1 Raúl 1 Y eso es lo que tiene que hacer ¡Chili Parker! Se escucha bien Se escucha bien Más cerca ¿Qué tal ahí? Brazos se escuchan bien ¿Qué onda? ¿Se escucha bien gente? ¿Por allá? Sí, sí, sí El primer El primer golpe a Mr. Flo Parker Le abre una herida como se merece Los paramédicos darán puntos y puntos al Flo Contrario a los jueces del FMS Después por decirnos pugliese Una bala a la cara Te mando ¡Pah! Rosa en tu boca Y te pondré a que nos bailes hoy ¡Tango! No, esas son barras Esas son barras Andabas de inflado Y ya eras un body bag Pero eso muy bien Aquí al lado me timbra Me gusta la gaita Es música para mis oídos Cuando la bolsa se infla Esas son barras Escúcheme Esas son barras Es música para mis oídos Cuando la bolsa se infla Para luego poncharlo Culpo a tus fans Aunque muchos de aquí Me mandaron apoyo Ellos pusieron mi pluma Así eufórica Y ahora les demuestro Que con Buenos Aires Me enciendo Trabajo a partir De energía eólica Una tras otra Cada barra Es cada barra Muy diferente Ey Su héroe Su héroe hoy arde Me dicen que Parker es fuerte Ven nomás Soy villano de Marvel Cada barra Cada barra Soy villano de Marvel No me hagas alarde Que te han dado todo En bandeja de plata Te traen utensilio De Marvel Acepta cobarde Que incluso ahora niegas Que aquí tú aprendiste De los mexicanos Que nuestra receta Te hizo ser De los mejores Cuando no hay que ir a Texas Para todos saber Que no se hace El chili Sin los frijoles Sin los frijoles Hechos ¿Quieren pruebas? Más de las del Faceoff ¿Quieren pruebas? Ok Pues En línea 16 Danger me dijo Tu super compa No que no miente Danger me dijo Chili me dijo Que ya le entendió A las barras Con nuestras batallas Sus dudas Por fin Ya se fueron Igual de increíble Que lo de Peña Nieto Y estudiantes en México A sus cuarenta y tantos Desaparecieron ¿Cómo es posible? Apenas en 2022 El que ahora no teme A ningún oponente Pero oye Esa idea del danger Le acuchilla el cerebro Verán que el peligro Y si cruza su mente Hay gente ¿Y saben lo que es Morder en el rap En el battle rap Morder, copiar Ok Pues más tarde En 2022 Batallaba marquitos Estilo ya no tan literal Mismo que yo usaba De antaño seguido Vean sus batallas Allá el hombre araña Más se ha parecido Antes que el insecto Mordiera Parker nunca tuvo Un extra sentido Puta madre Es cada barra Es cada barra Es cada puta barra Diferencia de ti pendejo Facturas Facts Parker nunca tuvo Un extra sentido Era todo igualito De mí contra Eptos Copió ese delivery Pausa Marcando el final Mi pluma Saltaba a la vista Tenía toda mi tinta Dejándola en marcos Lo volví Todo un ser Y grafista Y sigue la lista Y sigue la lista Aquí en la segunda jornada Me copió tanto Es que casi Era algo injusto Para su oponente Se veía el azul Saliendo así a chorros Ya conocen las fuentes Por eso mi mano No apunta la fusca En tus pies Tengo un mejor plan La apunta en tu cabeza Ya que te querías Meter con el clan Ku Klux Klan Ku Klux Klan Esa barra Demuestra que estoy avanzado Que he experimentado No como tú Que aún escribes tan básico A ver Dinos de un experimento Para eso esta parque jurásico No somos lo mismo Mi carrera Antes de llegar Hasta esta jornada Ya está formada De atajos Nada Blutrajo Lava Hey Duki Pensé que trapear Con flow Más trabajo Daba What? No para mí Muy diferente Muy diferente Pensé que trapear Con flow Más trabajo Daba No para mí Has ganado batallas Con pollitos De nido Sin plumas Tan finas Pero esta disputa Es con el reino Unido Tus segundas No es necesario No es necesario Aún así No, no, no Cero disrespect Cero disrespect Hey Aún así Aún así Millones verán tu paliza Incluso tu hija Va a estallar en llanto Al verte tan mal ¿Entendiste? Tu reproducción estallando Porque tu paliza Va a hacerse viral Otra vez Otra vez Oh, pero Ese tema De su hija Es un poco sensible ¿No? Aunque ni ella Ni yo te creemos Que des en la cara Si le insulto Aquí un poco Nomás no te creo Qué triste Que tu descendiente Tampoco Pero obvio no voy a insultar Chingada madre Es una tras otra Es una tras otra Les dije Les dije Les dije Que tu descendiente Tampoco Pero obvio no voy a insultar Es pura provocación Provocándolo Y por su rumbo Y por el infundo Mi poder Yumbo Al tipo Le fundo Blue en Argentina Provoca Creerán que le voy A su equipo De fútbol Esa es tu línea Esa es tu línea Pareces robot Con lo mismo Casi te sale cable Ya dale estable ¿No ves que nos vale madre? Ya no se hará el duro Cuando el metalero Le pegue Y vean que mal le hable Exactamente 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 Y vean que mal le hable A estos que se sienten Los ídolos Los mando al infierno Antes que lo noten Encima mando Espíritus emblemáticos Así es como se hacen Los tótems ¿Ves? Así es como se hacen ¿Ves? Es obvio que estás loco Pensando que importas de más Cuando das poco Las barras que te enorgullecen Ni las toco Mis punches con brass knuckles Incluso sin palmas De mí sale más coco No fue algo rápido Años moviendo la pluma Antes de sentirme el mejor Tú te precipitas En serio No miento Te voy a sacar de aquí En ambulancia Para que sepas Lo que es ser paciente En el movimiento Sin nada Madre Esas son barras Esas son barras Porque en tu carrera Tienes dos líneas buenas Espiazola Y MC al cuadrado Buenas líneas Pero nada a la altura De lo que antes he hecho Y sigo elevando Tus dos líneas El símbolo pi Pues todos sabemos Que tienen un techo De eso no pasas Sentidos no tienes Perdón Sentidos no tienes Ni triples Ni verbales dribles Basura te escribes Y yo hasta con jerga Argentina Te gano rapeando De pi ¿Ves? La anterior ¿No? La anterior La anterior O de lo que sea En cada barra Me tomo mi tiempo Marco el cuaderno Despacio Como ninguno Tú Marcas a las carreras Haces mercadotecnia En la fórmula 1 Te sientes Napoleón En batallas Pero hoy te retiro A que vendas Abón Apartando catálogos Peso dedicarte Se los recomiendo Aunque se sienta aquí Napoleón Que no lo sorprenda Abón Aparte Muy diferente Muy diferente Hey Como sorprende A dos de su barrio En Montechingolo A esos dos Ya se les subió Contigo Se están emocionando El piso Allí están perdiendo El monte Se está erosionando Tú tienes la culpa Por pasar De no hacer Ni una barra Sentirte el mejor Mereces castigo severo Ese salto En verdad Es un crimen Te inspiraste En el caso De cancerbero Eso nos diferencia Yo jamás Soy local Eso es lo difícil De mi trayectoria Tú Solo batallas Por Buenos Aires Padeces de crisis Respiratoria Y ahora que acabe Con él Preguntarán Por mi estatus Y responderé Soy el top De la lista Él responderá Poseído Bajando peldaños Se siente La niña Del exorcista Dejémoslo claro Yo enseño Y aporto Dentro y fuera Del ring En toda habla hispana Se ven mis raíces Este no enseña Ni pasaporte Por eso no llegas A otros países Hablo de influencia Por más que te engañes Tú no eres mejor Mi ola Cambió el paradigma Rimando palabras Yo nunca te he visto Surfear Tú no estás Arriba De la azul En la tabla Round 1 Fuerte ruido 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 Chil Flo Parker Ya se pueden despertar Hay diferencia Hay diferencia Muy diferente Muy pinche diferente Voy ¿Se escucha bien ahí? Silencio por favor Tengo un problema Con esto Que no se engancha bien Vamos ¿Se escucha ahí? Sí Ok No sé qué dijo Silencio por favor ¿Se acuerdan Cuando su primer amor Los dejó Y les pinchó el globo? Hoy van a sentir Lo mismo Cuando me vean Partirles el bobo Este Se cree libre Pero es un esclavo Y solo gana Cuando su rival No pasa de la media Por eso Cuando veo Esos ojitos Miedosos de Dobby No puedo evitar Que la magia De mi barra Pase la media Más o menos Como la de recién tuya Nada más que vos la gritabas Pase la media Este boludo Es inclusivo No dice amigo Dice amiga Y cuando lo escucho Me da ganas De darle un bombazo Como el gol De Maxi Rodríguez Como peso pluma Con Nicky Nicole No soporta El peso De las minas mayores Más grandes O sea que El mexicano O sea que El mexicano No puede Con las curvas Argentinas El gol El gol de Enzo Fernández Todos le tiraron Con la meta De Walter Breaking Bad Pero cuando yo les Hablé del polvito Es porque Voy a mar azul Es que este amor Es azul Como el mar azul ¿No te gusta Cristian? ¿Eh? ¿Claro? Y claro Y claro Y claro Debes pensar Si le digo que sí Va a decir que me la lastro ¿Y eso qué tiene de raro? Raro que sea zurdo Y no estés enamorado De Castro Hijo de puta Es una cagada Que no tenga barra Pero disculpen Disculpen A ustedes Lo tengo todo fichado Mirá Todo lo que es nacional Mirá Este El otro Ahora hablamos afuera Ahora nos sacamos una foto afuera Vienes a rapear O hablar a la verga Ok ¿En dónde iba? Ah Enamorado de Castro Y entiendo que bardeo Cometo errores Y lo confieso Pero en la Biblia Está todo justificado Desde arriba Nos vuelven a mandar un hijo Para que muera por mis pecados Y a poco de Semana Santa Volvés a perder el juicio Tu tumba cabaz ¿A quién pensás que va a elegir la gente? ¿A Cristo O al que ustedes le gritan? Sin barra Abaz Sin barra Abaz Porque para vos Soy un Carlito Por eso hoy en el Luna Le pongo punto final A tu carrera de actriz Cuando el campeón Te tire de la tarima No vas a aguantar la caída Alicia Muñiz Y si Y si Siempre se me cruza una guasada Como que Y si No puedo evitarlo Siempre se me curra una guasada Como que Mi barra Le va a dar en la Frente al pendejo Como cogiendo una embarazada No es muy difícil ¿Viste? No es tan difícil Como cogiendo una embarazada Tito Lectura Estaría feliz Peleas en el Luna Park Sábado por la noche Hoy te llevo de viaje De egresado Cuando veas mis barras Lleras de tubo Vas a entender Por qué soy intocable Eso es bariloche Es lo mismo que hace él Pero con gracia ¿Se entiende? Deliver me voy No somos iguales Eso está clarísimo Eso es bariloche Y cuando te parta la madre Servicio técnico ASUS Y te van a decir Y te van a decir Que no es la primera vez Que me cojo un mexicano CASU ¿Quién fue el que la adivinó? Afuera CASU Blue One Es el que le dice Facho a todo el que piensa distinto Y lo ataca con cizaña Y no es casualidad Que en el Luna Se haya hecho El evento Pro Hitler Más grande Fuera de Alemania También También piensa Que una embarazada De cuatro meses Nos lleva un bebé En su panza ¿No es un bebé? Casi Una puta Antisciencia Creciendo Que me puede ganar Demasiada Fé Mi nazi Yo hay veces Que no entiendo Demasiada Fé Mi nazi Como vive cerca De la frontera Con USA Se puso Blue One Fuá El AKI Que elegía Mirá esa cara Mirá esa etnia Ese nombre Es una falta De respeto A la antropología Si yo Es una falta De respeto A la antropología Si yo fuera Tu compa Te diría Que ese nombre Es inoportuno En vez de Blue One Vos tendrías Que haberte llamado Marrón Uno Batalla Marrón Uno Los mexicanos Creyéndose Que son difíciles Que nadie lo voltea Pero se comieron El garrón Porque hoy Es su segunda cita En la bazoca Y ya entregaron El marrón Y me meto Con los colores Porque estos son Batallas de rap Acá no hay tolerancia Por eso Primero Chile Y segundo el azul Francia Blue Españuelo verde Y si Sabes lo que es Ponerla con esa cara Dame agua Es capaz Ese judío Cualquier cosa No importa nada ¿Por dónde iba? Ah Blue Españuelo verde Pero como todo aliado Cuando se le para Es una veleta Porque si al azul Se lo calienta Se mezcla con el rojo Y se transforma En violeta El azul Hoy es mi blanco Y al blanco Le pego siempre No fallo No way ¿Entendieron? Dije que al blanco Lo voy a llenar de rojo Y le van a salir alita All way Y en este momento Voy a tirar La mejor gambar De la historia Advertido Tienen 10 segundos Para agarrar el celular ¿Listo? ¿Listo? Esto es show Vamos Te traje esta La llamo La concha de tu madre Porque cuando suena Hace Bla, bla, bla Me voy a la mierda Boludo ¿Por qué te meto? ¿Por qué? Bla, bla Van entendiendo Como es esto Su novia Tiene novia Mirá como te bancas Esa fue la gente Yo no dije Tiene novia Y fue como Qué bien Che Es bárbaro Su novia Le mete los cuernos Con varios a la vez Hasta lo hizo creer en ovni Me explico Me explico La otra vez Vio salir uno Por la ventana De su casa Ese fue su encuentro Cercano Del tercer tipo Del tercer tipo Y está metalero Que siempre tiene algo Para que lo identifique Cualquiera Ahora entiendo Porque a tu novia A los pibes del barrio Le dicen La muñequera Le pidió ayuda A sus amigos Porque el Chile Y el Luna Sabía que estaba Jodido Y le dijeron Guarda con el delivery De Chile Y se bajó Las de pedidos Tu batalla con Mao Tu primera chamba Tu batalla con Mao El baile más grande Que haya cualquiera De acá Visto Y yo le gané Tu batalla con Mao Tu batalla con Mao Tu primera chamba Encima te quejaste Que tiró Raúl más largo Es tan boludo Que no la ves Porque los que tenemos Madera No nos quejamos Del tiempo Somos el arca De Noé Somos el arca De Noé Y entiendan Hablo bien en argentino Para abrirles la cabeza Y que estén preparados Para lo que sea Por eso Me mandan a la chuta Como a los vites Porque les toco La azotea Mientras que a este Le encanta hablar en inglés Mientras se disfraza De mexicano Mamadera Con razón Sentía ese perfume Es el blue De Antonio Bandera Barrita Es el blue De Antonio Bandera En México Te bajaron el rango Por pecho frío Y todavía La seguís pulenteando Carlitos Tevez En la cancha de River Te echaron Por andar aleteando Te echaron Por andar aleteando Sos un cagón Lo sabes No hace falta Que te repitan Este audio Me trajeron A la pluma Más pesada Y si Las gallinas Siguen siendo Dinosaurio Round 2 Marrón 1 Fuerte El aplauso Fuerte 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 Mesa Mesa Se avienta Se avienta Algo Como Aquí a fin de mes Te dejo Sangrando Menstruación No aguantan O le meten Más ingenio Y se avienta Algo Como En este espacio Yo soy el sol Tú la luna Te opaca Mi brillo Y es que Mis barras Están por los cielos Amado Carrillo Y así Les quiero enseñar Con esas mamadas Quiere ser su tutor La gente Lo va a cuestionar Eso es fijo Si presumes Tutela Hay interrogantes Y aquí Nadie quiere Ningún acertijo Pero si Barras locas No como Tu estupidez De torta De jamón Diciendo A zarazocas Yo las doy Sin descanso Y en frío De piel Les traigo Matanza Esto es Cacería De focas O te vas O te enfocas Si ves Todo el cuadro Conmigo No pinto Un camino Tortuoso Esta cerda Nunca haría Correr al azul Como pincel Defectuoso Ni aunque Investigaste Mis redes Viendo que Tirarme Que grande Tu oso El cabrón Hacía meses Veía con morbo Yo sé que Tiene un fetiche Incestuoso No puedes Negarlo Pusiste un video Donde bailo En mi instagram Que yo publiqué Creíste Que eso Me avergonzaría Vergüenza real Es que tu puerco Padre Era policía Vergüenza real Es que tu puerco Padre Era policía De instagram Te pasé Hasta mi facebook Perfil personal De allá Al musical Y de otros amigos A los que procuro Allá andaba el güey De una cuenta a la otra Aquí quien chingados Es el saltamuros A nuevo Muy diferente Muy diferente Esas son barras puto Muy diferente Muy pinche diferente Ves Fácil pasó tu nivel Aunque me investigues Y diluyas mi estilo Con mierdas totales A ti hasta el menor Te pasa De calle Que buenos modales Dices que esto Lo traes en un gen Pero acá los adultos No vemos señales Las barras que tiras Son para niños Aunque hables de cosas Como genitales No Bonita Bonita Ey Tienes dos opciones O te retiras O lastimaré Tus costillas De forma efusiva Con mi serrucho Le elijo entre una Así se termina Con su disyuntiva No había de otra El organizador Aquí te mantiene Pero es por el morbo No por tu lápiz Estás amarrado Te tiene a su merced De toques Tú dominad Tricks Nomás analicen Nomás analicen Es pura presencia No tiene ni multis Ni cambia cadencias Para mí es un inútil Que vende cadencia De closet Mi groupie Tengo la evidencia Y lo niega El estúpido Golpes Dejan al perro Acostado Bajo su espalda Morada La imagen De Snoopy Porque además Puro World Association Del mismo formato No te das cuenta Revísalo Es gratis Ponle un ojo A tu asociación Aprende a los Illuminati Los miembros De mi clica Si escribiera Lo tuyo Me criticarían Horrible Por eso Nos caga El contorsionismo Odiamos ver Que tus miembros Son tan flexibles Tal vez Porque estuviste En línea 16 O va Es una tras otra Es una tras otra Es una tras otra Es muy diferente Aparte El fucking blue What ¿Dónde me quedé? Tal vez porque Estuviste en línea 16 O batallaste Otros mexas Pero el juego Aún no estaba Como es hoy de recio Te lo aseguro Nada tienes de efectivo Hoy en día En línea Pagarías el precio Oh pero esto es Bazooka Y pilotea la escena ¿No? Siempre hablándonos De los mismos Ya se lo dijo Hasta Leptos Y nadie que medie Para mí Que no puede ser El piloto Si aquí ya lo vemos Con sus personajes En serie Ya no sabemos Hasta tus guiones Si hablamos de nivel Pues déjate Digo mi cerda Que no me refiero A que sean disfrutables Pero tus guiones A menos Recuerdan A menos A menos Bueno Pero si como escritor Es terrible Como persona Se agota Con opiniones De mierda Votando a mi ley Compartiendo fake news Y mamadas de notas Lo he visto El supuesto creador Del rap argentino No ve consecuencias En eso que vota Por eso no creo En el creador Esto del Big Bang Se trata Con esos principios Se explota Fire Fuego a esa madre Es fuego a esa madre El maldito Blue One Es fuego a esa madre ¿Qué trance? ¿Estamos despiertos? ¿Qué rollo Argentina? Ey, con esos principios Se explota Odio tu postura De lo que me caga Eres el arquetipo Basura Blue One Aquí hablando Decora Les digo ¿En qué real posición Va esta puta figura? Que va de hacer Biff con el sindicato A un discurso De virgen El pinche vato 25 mujeres Son 50 tetas ¿Suenas tan cringy gato? En tus manos Esas copas Ni chocan Contigo Ni un brindis grato Tus comentarios Haciéndote el macho De eso se tratan Delatan Y eres el primer Pendejo en llorar Diciendo A los hombres También nos matan En lata No mames No mames machote No mames machote No mames ¿Qué pasó ahí? A los hombres También nos matan En lata No mames Y saca de onda Ondea Que siendo un pendejo Homofóbico Se tiña de tantos colores El pelo Un barullo Todo un arcoiris Y ondea bastante Se siente en mes Del orgullo Cada barra Tu pinche moral cristiana Métetela por el culo A ver si ya no chillas Siempre señalando Son putos Lesbianas Que te valga 100 kilos de verga Lo que hace la pandilla La imagen que proyectas El juego turista mundial Y tú de rodillas Te vemos culero Y a todo el mundo En casillas Es muy diferente Es muy diferente Da sasco a la verga Da sasco a la verga Disfrazado de punk La cultura A la que yo pertenezco Déjate digo Pensar de esa forma Y portar esa estética Es algo grotesco Acá somos antifas Antisexistas Solidarios Con lo más marginal Si escudriño Chili delata Su química Con conservadores Y eso es dañino ¿No? La cachan ¿Quieres ser pro? Del aplauso ¿Tú si la entendiste ¿Verdad? No, pura verga No la entendió Mi compa ¿Ese es su ídolo? ¿Quieres ser pro De la disciplina Con mentalidad Pseudostil? No dudo que no lea Lo que el Wannaby Pro Crea Será algo infantil Dice que nadie Logra molestarlo Pero es tanto mi ataque Que hoy se lo pregunta Velo se junta Solo hacía falta Un punk de verdad Para ponerte Los pelos de punta Fácil Hey Aparte me dijeron Que andas con una Veinteañera ¿No? ¿No? Eso te les vas a mentir Anda con una Veinteañera A una de tu edad No le interesarías La cosa es muy obvia A tus cuarenta y tantos Doblas a esa muñeca Te convertiste en la gente Que odias ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Por cosas como esa Me caes de la verga Como batallero y persona Detesto tu enfoque Si hablamos de categorías Ni aunque ambos tuviéramos Legos Encajarías en mi bloque De mi derrota con Mau Puedes decir lo que quieras Al final es ambivalente Lo del asesino Fue por buen provecho ¿No? ¿No vieron a Hannibal Lecter? ¡Oh! Güey Yo he tenido batallas reales Problema en las vías respiratorias Si algo no lo frena Se cuela Mas lo superé Desapareció en las vías Tipo Harry Potter Entrena la escuela Sé que esta derrota Te drena Que duela Pues Blue ya no entrena En la duela Tú no me harías sentir una mierda Si tuvo gangrena la abuela ¿Entiendes? Tú no tienes tablas como liricista Batallas como en el 2017 Rayando en lo malo Yo acá cada paso que doy Notan la madera He de ser pirata Con pata de palo Dije ¿El Blue estará listo para bazooka? Esa duda ahora mismo la quito Por nada me aguito Soy todo un experto con drones Vine hasta acá para volar el circuito Round 2 ¡Fuerte el ruido! ¡Ruido! 2-0 ¡Cata altura! ¡Cata altura! Che, acá Silencio por favor Habló de mi papá Silencio por favor Y se animó a decir eso En suelo argentino Bien que te hubiera servido un policía Mientras te violaba el asesino Porque viste como es Dice Yo con Mau Te rompió el orto Corta Ya fue Momento Me dijeron Vas contra Blue Trátalo bien Chilis Un buen pibe Un ser humano extraordinario Y yo respondí Manden ramos para esta gran alma Que hoy muere otro azul En este escenario Que hoy muere otro azul En este escenario Me quisiste usar de trampolín Pero la falta de oxígeno Te dio migraña Puse el límite demasiado alto Clásico de México Te agarra la migra Y no te deja dar el salto En su cabeza Él cree que tiene barras Pero no le alcanza Para ganarme en Argentina Jesús cree que hoy corona Y sí Si las barras en su cabeza Son solo espinas El que lee mis barras Saben que tienen olor a whisky Motorhead Cuando Motorhead Cuando me vean poniéndole a Jesús el Inri Eso es una barra overhead Aprendo rápido Eso es una barra overhead Al fin otro aliado Que seguro marchó el 8M Es un hecho Por eso hoy Te pienso hacer mi mujer Y te voy a dar derecho Pero cuando te mate Van a decir que este mundo es machista Porque por vos Nadie se hizo drama O sea que con su muerte Ese día A la mujer la ignoraron Akira Toriyama Akira Toriyama Akira Toriyama Vos y el puto de tu novio No paran de quejarse Encima el otro Se dejó el bigotito Para poder camuflarse No saben de quien hablo Le doy una pista Es fácil averiguarse Envidias Mentiras Todos sabemos que tu novio esparce ¿Dónde está la cámara? El próximo sobo Huevo duro Las novias Que se prestan la bombacha Porque Chili Parker triunfa Están resentidos Lo emanan Pero no importa No importa cuánto lloren La historia la escriben los que ganan Y no vos Que te llamás Alejandro Gómez Y que en el último evento Grande de México No fuiste parte de la atracción ¿Qué pasó papu? La cagaste y te sacaron de la selección Con esa cara No le daría bola Ni la mamá de la mamá de mi mamá Mi bisabuela Se cagaría de risa de tu porte ¿Viste la magia? Dice que ellos vieran Cuando te rechace la visa Esas son barras por deporte Esas son barras por deporte Esas son barras por deporte Y como sos un putito Me voy a poner en inclusivo Y voy a hacer algo distinto Le voy a cambiar de género a mi tinta Para que veas que yo sí Convierto el líquido en tinto Para que veas que yo sí Convierto el líquido en tinto Cuando Blue One Se cruce a Héptos Uno Le preguntará llorando a Maren ¿A ti la pluma de Chile Te golpeó igual que a mí? Héptos dirá que sí Y los Unos entenderán Que no son par Porque Que no son par Ahora te haces el boludo A ti A los Unos Los maree ahí Me hicieron el boludo Que no son pares Porque Se creen en el futuro Pero yo cambié la historia Les cagué la peli Y aún me creen un gil No van a poder exterminarme Hace rato que vengo matando A los del futuro Como este Mil Terminator Bars Escuchen La escena estaba en México La arrastré hacia Argentina ¿La vieron o los tengo que avivar? Estoy guiando al giro Son vientos de cambio Hermano Eso fue silbar ¡Oh! Hermano Giro Sil Scorpio Viento de cambio La concha de mi madre En México Dicen que sos un mamón Porque hablás demasiado Pero cuando fuiste Contra los grandes Diste vergüenza Cagón O sea que tu carrera Se formó abusando De los más chicos Ahora entiendo Lo de mamón ¡No! 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 ¿Sabes lo gracioso de eso? Que todavía no te lo explicamos Y vos pensás que es mala y está buenísima ¡Tatán! ¡Tatán! Que levante la mano Quien piensa que Tatán Tatán es buena Mirá, 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 mirá ¡Mirá, boludo! ¡Todos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Wayton Nelson! ¡Qué entidad! ¡Tatán! ¡Escuchá! Si te pregunto ¡Momento! Gracias, loco Después nos juntamos afuera a caviar Un aplauso Vamos, ya que estamos Aplaudamos Si te pregunto Si un hombre puede quedar embarazado Me vas a decir que sí Si te pregunto ¿Qué es una mujer? No me la vas a poder definir Y no me importa Que seas pro, LGBT, RP Sé que ese es tu vecindario Lo raro es que en el escenario Te quedás sin letras Siendo parte del abecedario Él cree que es peso pesado Porque es requisito para enfrentarme Lo leyó en el mail Pero en los papeles Siempre da un peso distinto Son los papeles de Christian Bale ¿Quién es el vivo Que me está distrayendo con el...? Pasa por acá y te lo agarro Son los papeles de Christian Bale Christian Bale Y en todos lados dijiste Que la bazoca era una mierda Que era para... ¡Chili Parker no miente! En todos lados dijiste Que la bazoca era una mierda Que era para pibitos Que lo que hacíamos no era hip hop Pero te armás una liga de mierda ¿Y cómo la promocionás? Con el formato más boludo de todos Con video para TikTok Vos no criticás Y se los voy a pasar Porque está Vayan a ver eso Porque se van así Plum contra el piso Por favor Con video para TikTok Vos no criticás Que te olvidás los rounds ¡La concha de eso! ¡Loco! ¡Sáquenlo! Boludo Boludo ¿En serio? ¿Quién es? Boludo No, no Es de la producción De la producción Sí, boludo Pero pueden jugar Cuando termine No es mala onda Chico ¡Fuerte el aplauso! Ponte a rapear ¿Vos entendés? ¿Cómo andaba campeón? Vos no criticás Que te olvidás los rounds Que da lástima Que sos el ejemplo De nunca estar a la altura Y ahora con tu liga Apuntás a un público Que vos mismo ninguneaste Por no saber de escritura Encima en una sección Piensa explicar las barras De todas las batallas Te falta poner jurado Caradura Te la dabas de metalero Y eras terrible artista pop La alispósito Estás robando Con la cultura ¡Oh! 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 Pero para vos Son unos boludos ¿No? Porque me la gritan No te da la bola Para decir eso ¿No? Decirle boludo Nadie te va a hacer nada Nosotros te defendemos ¡Escuchá! Ya está hecho El pedido va hacia tu casa ¡Escuchá! ¿A dónde iba? ¡Ah! Este boludo Cree que Siempre es un boludo Este boludo Cree que es la columna vertebral De las escritas Aunque no lo crean Pero en este negocio No lo efectivizan Al azul lo negrean Hoy voy a ser el sindicalista Que luche por los derechos De la gente Porque cuando quiebre la columna Lo paso a planta permanente ¡Oh! 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 Esa tus amigos Buscando un payaso Y discúlpame Y discúlpame por haberte dicho marrón No soy racista Tengo un estilo y le soy fiel Pero que te quede bien claro Jamás vamos a ser amigos Es una cuestión de piel Y ahí le dejo a su Jesús Que Dios lo tenga en la gloria Lo despido con tequila a la mexicana Con un shot en su memoria Hice volar a la Azteca Por todos lados hay restos humanos Por eso cuando vean al azul En la camiseta del Diego Van a entender por qué le gané con la mano Round 3 ¡Corro! ¡Fuerte ruido! ¡Maradona Bar! ¡La mejor barra de Maradona! ¡Evet! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo, yo, yo! ¿Se escucha? Dice En tu tercer round Le dijiste que tú cero populismo mira que chulos hasta ahí en bazooka tenías ocho rounds de barras localistas sin dar nada nuevo luego te hizo enojar y dijiste que no con seguridad crees que para ver tus contradicciones nos falta cerebro te pones luces ante nuestros ojos y lo olvidaremos no estamos en hombres de negro conmigo saluda a la gente que se va conmigo conmigo cállate la verga estamos en hombres de negro conmigo te estrellas culero a mi no logras engañarme novato yo sé que eres pura basura yo prohibiendo tu expresión sé que no te gusta ahora si quejate de censura no tengo mesura para criticar tu falta de nivel tu pinche persona y barras incongruentes todo el paquete pongo en evidencia como tu padre corrupto sembrando inocentes payaso de mierda así le hacía así le hacía payaso de mierda quiere verles la cara no para por eso con esto me abrumo en toda la historia resalta esta escoria ya ni malboro vendió tanto humo hijo de perra hoy queda bajo tierra por ser una farsa sus barras en tierro todas las palabras que de este circulen aquí las acabo así que por fin podrá hablarnos sincero no cerebro de acero en redes querías que pensaran que no respondía por miedo no te funcionó esa madre fue un chiste nomás no pudiste ponerle la azul a tu narrativa no la pintaste como quisiste creías que era fútbol como quisiste meterme la pierna en el juego te vuelvo un cadáver a ver quién se exalta y te llevo hasta mex no habrá silbato nadie dirá que haces falta muy diferente andas con miedo no es todo eso extra no te va a salvar de la justicia no te va a salvar todo ese creyente de la justicia no vemos nadie dirá que haces falta menos tus ex compañeros Mustafa tu cru antiguo porque ahí les dejaste una historia incompleta eso señala que no pone esfuerzo en el game si ya ni siquiera suda en la camiseta al final ni me importa aunque vengan legiones con él igual me vomito su mierda nunca ver es seria tal vez sean mis años pero es que estas ratas me enferman creo que es una crisis de la edad media así se hacen las barras es que es muy diferente es muy diferente esa madre ya que si se aferra pues cerra le cerra era el pico porque esto es el colmo aquí no brillará igual que con su grupo el güey nunca fue una estrella en el cosmos se siente super importante mas nunca triunfó su carrera la verga la mandan me dice a mi hippie el imbécil pero es jimmy hendrix era pura ilusión lo que le ofrecía a su banda toda esa mierda extra toda esa mierda extra no lo va a salvar de la putiza toda esa mierda extra no lo va a salvar ey y le trajo problemas ahora señala por inseguridad sos esto sos lo otro ve a terapia y arréglate morro tú crees una cosa los demás con tus sos lo que entendemos es señal de socorro chingada madre chingada madre nomas no lo aceptas vienes a la cultura y alejas a todos no puedes pararte abandonan sin duda cuando llega a isla con esa adicción él siente que es Maradona allá en Cuba los buenos los buenos no quieren sus tiros en YouTube ahí piensa que stop nomas no da una en serio no cree que es remedio en el tubo si tiene la cara de un antivacunas aún aún así aconsejaron que lo batallara usarlo por la plataforma igual se regala y no lo perdono dijeron que esto es de etiqueta una fiesta de gala y yo vine dispuesto a usar este moño oh no vienes hey no vine hasta acá por blandita con tienda ni besos se quiso meter a las barras verán que será mi merienda sin ingreso si esta es tu casa hablo a raza vivienda sin leso no espero que entienda sin eso puto jinete sin cabeza aquí lleva las riendas sin sesos como lo dejan como lo dejan sony argumenta mejor big soul le rapea mejor este no es el mejor del evento hey deto si falta alguien más en la tabla es obvio que arsénico es el elemento muy diferente muy diferente hey él se recarga solo en su performance y no han visto a Kayshine no han visto a Twerk a su lado este güey me da pena y si quiero argentinos volteo con papo ese si tiene buena apuesta en escena aparte eres sangre pesada nadie quiere ser tu compa en ti no hay avance ni retes este güey no pondría amigas en sus historias ni viniendo con Hansel y Gretel si busca percance piquete el güey quiere a Biff que le lance filete de eso se alimenta si deja de ser el villano y si teme no alcanza el billete así crees que estás listo para el trense si ya evidencié que eres pinche copión y que no me convences aquí quedó claro que vives del resto has de trabajar de forense ya ves por venir a retarme pa un escopetazo te deja pedazos esa osadía seguro ahora para sudario de turín en esos tejidos te darás cuenta que si sale cara esto que tengo nunca lo tendrás es puro talento nato yo atento mato contigo hasta lento trato me gusta la comida chatarra para mi chili fue un suculento plato soy la mejor pluma de todos los tiempos mis punchlines impactan de plano tú no sabrías como en mi muñeca se une la fuerza ni aunque te mostrara tendón de mi mano me estoy cantando hacer tantas abuelas todas son buenas chinga la madre no las en su perra vida puto ignorante vales verga en batallas y en lo cotidiano léete un libro de neta para que valides tu argot este cerdo se educa desde las redes la telaraña de charlot no existe complot hablaste de que esto lo volví personal por criticar la basura que creas hablaste de que esto lo volví personal por criticar la basura que creas no te confundas disparo al cerebro y tu masa encefálica al piso este es el terreno de las ideas chinga si hubiera jurado no te librarías tus golpes en casa afuera no se ven ya deja la escena por eso aquí todos te acusan y confesé que no pegas yo solo quiero evitarte la pena entiende tu sesgo estás encerrado en tu narcisismo no aceptas lo obvio en esto de lo escrito el creador de las chicas superpoderosas de su burbuja se ve que el azul es su favorito es obvio esa madre es obvio esa madre es obvio esa madre te pavimentaron el pinche camino a falta de competidores siempre de estelar tu pluma no basta jamás te compares conmigo si te han regalado tu puesto que ahora se desgasta yo sin ayuda llegué a Luna Park ni Cruz ni contactos tan solo sacando la casta ni localía ni fanbase nefasta ya te das cuenta de la cantidad de huevos de azul estamos en tiempo de Pascua fuerte ruido 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 para estos dos por favor a su casa ruido para Blue One y para Chili Parker por favor para que salga muchísimas gracias argentina por el respeto a todos los participantes internacionales y nacionales muchísimas gracias gente muchas gracias por haber estado hasta acá bueno la próxima 6 round show nos vemos muchachos vamos a sacar una foto gente Chili por favor vamos a sacar una fotito pata dale chau chau